¡Hare Rama! ¡Hare Rama! ¡Rama Rama! ¡Hari Hare! ¡Hare Krishna! ¡Hare Krishna! ¡Krishna Krishna! ¡Hari Hare! ¡Hare Rama! ¡Hare Rama! ¡Rama Rama! Hola, bienvenidos a LASART, Art and Time, que es conocer un poco de su vida espiritual. Si nos puedes platicar en breve. Bueno, yo tengo casi tres años ahora. Cuando tenía 16 empecé a hacer meditación y a hacer lo que podríamos llamar un buscador. Una persona que trataba de entender un poco el sentido de la vida y qué había más allá del día a día o de la vida materialista que se nos proponía en ese entonces. Y obviamente ahora también. Y bueno, mucho de este viaje me llevó a... O sea, este intento de encontrar algo me llevó a viajar por el mundo. Y tenía 21 años, estaba viajando en Italia en ese momento. Y encontré en Florencia un grupo de monjes, Hare Krishna, que me llamó mucho la atención. Ellos estaban cantando este mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, en las plazas públicas de Firenze. Y nada, me di cuenta de ver como de ver su energía era totalmente diferente. Yo entendía obviamente que estaban cantando mantras, que los mantras tenían un propósito espiritual. Yo ya era vegetariano, hacia meditación. Entonces como que me atraía también desde esa perspectiva. Me acuerdo de haber visto un señor como de unos 70 años ahí bailando con ellos. Y al lado había un policía como de la misma edad con el señor completamente pronunciado. Y entonces me di cuenta de que pues son dos caminos, ¿no? Uno escoge por dónde quiere ir. Y entonces me llamó la atención y me fui caminando con ellos. Y finalmente pues llegué hasta Suáhram con ellos. Suáhram no estaba propiamente en Firenze, sino en un poquito como San Cachano, Valdipesa, que es en las montañas del Chianti, un lugar hermosísimo en los bosques. Entonces, y nada, pues me cautivó desde el principio, primero la sinceridad que ellos tenían en su práctica espiritual, la constancia, la disciplina, ¿sabes? Ahí uno se levanta a las cuatro de la mañana o a las tres y media de la mañana, todos los días, incluyendo los domingos. Y comienza con cantos y plegarias matinas, después recitaciones de yapa, que es las recitaciones de mantras. Y numerosas cosas, ¿no? Que nos, este, que llevan un montón de estudio. O sea, siempre dentro de los monasterios hay muchísimo estudio filosófico. Entonces me llamó mucho la atención y fui gradualmente quedándome ahí. Y así lo que empezó como un momentito de unos días o unas semanas, se fueron volviendo meses y años. Y ahí estuve como siete años más o menos. Entonces ese es el resumen de mis primeros pasos. Después regresé a México y en México estuve viajando también por Centroamérica, Sudamérica, también como, pues, misionero, digamos, como compartiendo la buena fortuna de la conciencia de Krishna con los demás. Y, bueno, pues, eso pasó como... Después me casé, ya estoy hablando ahora sí. O sea, esos años fueron años de monje, estoy hablando de más o menos como 10 años de monje, más o menos. Y ahora llevo otros 10 años que estoy casado, aproximadamente, un poco más. Y, este, y bueno, eso es más o menos. Y en la vida he casado, también he tratado de llevar mi vida espiritual todos los días. Este, obviamente con... No con el mismo nivel de focalización, porque un monasterio está hecho para focalizarse, enfocarse, pero sí desde una... Desde el nivel más elevado que... O más constante que yo pueda desde mi condición. Gracias, Leo. Bueno, a partir de esto que nos has contado, me surge la pregunta y quisiera que nos cuentes. O sea, ¿qué es espiritualidad? O sea, yo te pregunté, cuéntame de tu camino espiritual, pero quiero que tú me digas cómo la defines, porque hay diferentes formas de ver la espiritualidad, ¿no? Diferentes caminos, ¿no? Y entonces... Bueno, si nos puedes dar un poquito más... Ampliar esto. Sí, obviamente hay distintos caminos de espiritualidad. No todos los caminos conducen al mismo punto, aunque muchos digan que sí, pero no necesariamente. Entonces, espiritualidad, cuando hablamos en términos serios, es decir, más allá de... Como decir, más allá de un encantamiento New Age, la espiritualidad significa ir más allá del concepto y identificarse con el cuerpo material. El cuerpo material es un vehículo corporal. Nuestra mente es un vehículo sutil, pero también material. Y cuando uno trasciende esas dos coberturas, que es la más burda y la más útil, uno se puede encontrar con el ser. Con el ser. Y el ser es espiritual. Entonces, eso es espiritualidad. Aquella persona que busca ese estado de conciencia, que busca la realidad de su verdadera identidad y que no quiere confundirse con las emociones, con la mente, con el cuerpo, y que por lo tanto tampoco cae en ciertos sentimentalismos que provienen de esas plataformas materiales. Obviamente, hay espiritualidad que nos lleva al plano de la identificación con distintos aspectos del absoluto. Hay un mantra védico que dice que el absoluto es no dual y se divide en tres aspectos, que es Brahmati, Paramatmeti, Bhagavad Gita, y Sampyatera. Es el Brahman, que es el espíritu omnipresente, que está en todos lados, pero sin forma y sin emociones y sin intercambio con, en este caso, el meditador. Normalmente, este tipo de espiritualistas buscan fundirse en este aspecto del Brahman, que es principalmente presenta la eternidad. Después está el aspecto de Paramatma, en el cual uno puede encontrar el absoluto situado también dentro del corazón, al mismo tiempo que situado en todos lados, también dentro del corazón, pero como un amigo, no como uno mismo, sino como un amigo. Y entonces el yogui trata de alcanzar ese estado de conciencia del Paramatma, o del alma suprema, del alma absoluta. Y finalmente está Bhagavan, en el cual la persona, el yogui, el meditador, el buscador, se encuentra directamente con Dios. Al encontrarse con Dios, se entiende que se encuentra con la forma primordial, con el ser primordial, y puede desarrollar un intercambio de afecto, y de aprecio, y de amor, finalmente. Entonces este es el aspecto más completo de la verdad absoluta. Obviamente, la gran mayoría de los espiritualistas no pueden entender que la verdad absoluta tenga forma. La gran mayoría piensa que el absoluto es precisamente informe, amorfo, está hecho simplemente de una luz así, absoluta. Pero en realidad este es solamente la expansión de la energía de la forma. De hecho, eso lo podemos comprobar, como decir, como empíricamente mirando que el mundo está lleno de formas. Aunque las formas del mundo son materiales, son temporales, y son imperfectas, son sin embargo formas. Entonces la forma es de alguna u otra manera producida por la forma. Es como en un sentido no puede ser que la parte tenga una superioridad a la raíz o a la fuente. Eso. Ok. Bueno, de ahí me surge otra pregunta que creo que ya te la había mandado, que es, bueno, la diferencia, o sea, tú crees que existe una diferencia entre la espiritualidad de la India y la espiritualidad occidental, que se nos vende en Occidente. si tú ves o tienes alguna... Yo, en cuanto hablas, yo digo, bueno, sí, existe todo un lenguaje que no entiendo, ¿no? Terminología, este... Pero más allá de eso, de conceptos o lenguajes, que bueno, tal vez el lenguaje pues siempre va a ser diferente, ¿no? Dime tú si encuentras más, este... ¿Cuáles son esas sutiles diferencias? No sé si las puedes enlistar o... Sí. Lo primero que podría decirse es que, o sea, cuando estábamos hablando de espiritualidad en sí misma, pues no podríamos manifestar una diferencia, en tanto que espiritualidad significa esta búsqueda del espíritu, ¿no? Y esta búsqueda del espíritu es inmanente al ser humano, no tiene nada que ver con la condición geográfica e incluso cultural o religiosa en la que estemos. Desde la perspectiva, ¿no? Desde esa perspectiva. Sin embargo, la India específicamente se llama Dharmakshetra, es un lugar donde se ha originado un nivel, como podemos decir, muy... Un hervidero, un hervidero inmenso de tradiciones y comprensiones filosóficas que tienen... Se puede incluso resumir en Sadarshan, los primeros seis darshanes védicos, que son las primeras seis tesis védicas, que son básicamente... Algunas van desde la ciencia, otras van hasta el yoga, o sea, hay unas que son atomistas, unas que son... Hablan del karma y hay otras que hablan, finalmente, del Vedanta, de la religión absoluta, del Sankya, etc. Entonces, tenemos muchísimas visiones que se representaron. De hecho, la dialéctica existía ya en la India desde muchísimo antes que Hegel, ¿no? Y entonces, esta dialéctica nos presentaba que existían tesis, y a esas tesis se les hacía un comentario o una antítesis, y después de esa antítesis venía el Siddhanta, que es la perfección filosófica de algo. Entonces, es un lugar donde ha habido un montón de discusiones, y de donde han nacido tradiciones desde el yainismo, budismo, el hinduismo de Sáncara, el vajinavismo. Entonces, tenemos tradiciones filosóficamente muy potentes en todos los sentidos. Incluso hay personas que tienen la idea que algunas de las tradiciones occidentales incluso beben de la India, por ejemplo. Bueno, pues sí, el judaísmo de alguna forma apareció influenciado por Persia, por los persas, y a su vez aparecieron influenciados por los zoroastrianos, que a su vez aparecieron influenciados por la India, por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos que hay una inmensa posibilidad. Eso obviamente lo metemos a nivel hipotético, porque no sé si está totalmente demostrado, pero son ideas, ¿no? Entonces, el judaísmo de los senios, por ejemplo, tiene muchas cosas en relación, por ejemplo, la reencarnación, la búsqueda del absoluto, a cierto nivel de austeridades, que encuentras unas analogías muy interesantes en la India. Entonces, muchas personas tienen esta tesis de la India como la gran madre de las tradiciones espirituales, ¿no? Aunque obviamente tenemos lugares muy remotos, como México, por ejemplo, donde no podemos negar que había búsqueda espiritual, y descubrimiento espiritual, iluminación también. Siempre ha habido gente que ha encontrado la iluminación en varias partes del mundo. Ahora, actualmente, pues, no sé qué decirte, pero actualmente la cuestión ya no sería si viene de la India o viene de Occidente. La importancia más bien es qué tan seria es la gente. Eso es lo que yo diría, ¿no? Entonces, si eres serio, tu espiritualidad es positiva. Si no eres serio, no importa de dónde la trajiste. Sí, ok. Sí, eso que decías de México o de Sudamérica, bueno, de Perú, o sea, toda la espiritualidad de la gente indígena, ¿no? De Mesoamérica, pues, sí, o sea, no sabemos si viene de allá o no, ¿no? Y era muy, o sea, era muy fuerte eso. No lo sabemos. Podemos intuir que tiene una fundación individual, por así decirlo, ¿no? Que viene de aquí, ¿no? O sea, que nació aquí, ¿no? Pero sí tiene una búsqueda espiritual muy fuerte y tenemos personas como, bueno, se habla de personas como Quetzalcóatl, aunque obviamente Quetzalcóatl se les relaciona como deidad, pero también como un rey que vivió en Tulancingo y en otros lugares que presentó enseñanzas a toda la gente de la Nahua. Entonces tenemos obviamente también como entiados y todo eso es que no hay. Y eso es que no hay. ¡Gracias!